Un indigno siervo, perdón por todos mis pecados y el poder para enfrentar a este cruel demonio. Bueno, la verdad es que se ha recibido muy bien, hemos recibido muy buenas críticas y bueno, esperamos que las sigamos recibiendo, pero bueno, toda crítica es buena y además, pues las críticas también, las que nos ofrecemos también, que nos digan sus críticas constructivas, porque también es para crecer el museo y bueno, pues también esperamos en un futuro expandirnos y pues tener más salas para todos ustedes, pero la verdad es que sí hemos tenido muy buenas críticas y pues a todas las personas que no han venido a visitarlo, de verdad con gusto los esperamos y van a ver que se la van a pasar muy bien aquí en este museo. Bueno, en el Museo Colección contamos con dos salas de terror, que también son muy importantes porque el artista también se esmeró mucho en sus personificaciones y bueno, también contamos de la serie de Walking Dead, tenemos pues a un zombie y a ver es que a veces de zombie, por si son gustosos y les encanta esta serie, pues tienen que venir al museo y ver estas figuras. También contamos de la película de Pinhead, contamos con Pinhead o también tiene una serie que se llama Hellraiser y bueno, pues si no saben es de un cubo y ese cubo se abre y es una serie de juegos de tortura y de sadomasoquismo. También tenemos a un asesino serial que se llama el payaso Mimo y era un hombre que se vestía de payaso y mataba a niños. También contamos con una pieza original que es Saw de Jigsaw, Juego Macabro, aquí lo tenemos. Tenemos también a Leatherface de La Masacre de Texas y bueno, como saben, pues es un suceso de la vida real y lo adaptaron a varias películas que también es un clásico, La Masacre de Texas. Del títere contamos con Billy, que aquí lo tenemos aquí sentado y pues si no la han visto es una película de suspenso y el museo la recomienda bastante. De 1973 tenemos a Linda Blair con El Exorcista y bueno, la actriz se llama Regan McNeil y lo principal de esta película es que ella después de realizarla nunca quedó bien psicológicamente y bueno, pues aquí la tenemos sentada en esta posición que es muy emblemática esta película. También contamos con La Monja que salió del Conjuro 2 y por supuesto tiene su película y esperamos a la segunda parte de La Monja. También contamos con una réplica de la muñeca de Annabelle que el 27 de junio se estrena Annabelle 3 entonces para que les encanten las películas de terror pues ya está por salir Annabelle 3 y bueno, tenemos películas muy antiguas como lo que es El Bebé de Rosemary y El Bebé que no debió nacer son del año de 1968 y de 1974 y también contamos con Tomás, el niño del orfanato que bueno, pues es una película española y además es dirigida por Guillermo del Toro. Y bueno, nuestra siguiente sala de terror pues tenemos a personajes más famosos y también películas muy importantes como es Eso, que realmente Eso salió en el año de 1990 como una miniserie pero en el 2017 la adaptaron a una película y bueno, pues aquí tenemos obviamente a Pennywise con esta estructura física el 6 de septiembre, no lo olviden, se estrena la segunda parte de Eso. Por supuesto también tenemos aquí a Chucky que también es una parte importante de las películas de terror y el 28 de junio se estrena la de Child's Play para quien le guste ver o le guste el muñeco de Chucky pues vaya a verla a su cine favorito. Y bueno, pues también tenemos una película muy importante, tenemos aquí a Michael Myers de la película de Halloween salió en el año de 1978 y bueno, se dice que esta película de la de Halloween pues es una de las más importantes y la mejor. De hecho, nosotros tenemos la máscara de Halloween, la de 1978 es una máscara realizada a mano y bueno, pues Halloween tiene 11 películas pero como les comentaba, la mejor es sin duda la de Halloween 1. Y bueno, de viernes 13 nosotros también tenemos a Jason que bueno, él tiene esta estructura física la voy a mostrar para que además vean lo que el artista realizó, tiene esta estructura física porque tiene una enfermedad mental que se llama hidrocefalia, él mide 2 metros 10, pesa 120 kilos y bueno, de todos estos asesinos él tiene más víctimas con 150, entonces pues la verdad es que sí está un poco alto y sí da miedo. De este otro lado, bueno me voy a pasar un poco porque tenemos a Freddy Krueger de Pesadilla en la Calle en el Infierno y bueno, pues si lo pueden ver, pues está idéntico al de la película además de que el director pensó en toda su estructura porque bueno, nosotros pensamos que este suéter es cualquiera y no, él decía que el rojo con verde no concordaba a la vista humana entonces él decidió que el suéter de Freddy Krueger también fuera rojo con verde además de que el actor que interpretó Freddy Krueger al momento de portarse esta garra que la nuestra también es real, pero está afilada para que la gente no se lastime se cortó la mano, por eso también se dice que el actor fue la primera víctima de Freddy Krueger que el actor fue la primera víctima de Freddy Krueger